En realidad la creó mi padre, es su apellido, el que nosotros hacemos el esfuerzo de seguir navegando en la vida, pero él empezó, lo tomamos como el año 42 porque fue el primer lugar, el primer restaurante que puso en Tumbes desde esa fecha, pero antes él ya había recorrido el Perú vendiendo helados, chupetes, de ambulante, como todo migrante, así que lo tomamos, el año 42 porque fue el año en que puso el primer restaurante en Tumbes. En realidad yo creo que es la primera cremoladería como cremoladería en el Perú, no conozco otra, pero sé que es la primera según mis datos y en realidad ha crecido mucho el concepto de cremoladas, se ha dado a conocer a raíz del trabajo largo que uno ha tenido y gracias a las otras personas que están trabajando en este negocio que se está haciendo más popular, porque antes era como sectorizado, ¿no? Muy poca gente lo conocía, me dices tú, tu abuelito te llevó. Sí, sí. Y a raíz de eso, bueno, se ha formado como una club de fans. Sí, bueno. En realidad una de las misiones de Curish es dar a conocer frutas, sobre todo en Lima, ¿no? Que es donde estamos ahora, dar a conocer frutas de todas las regiones del Perú. Esta es una de las misiones de Curish, por lo tanto sí tenemos que hacer un poco de investigación, trabajar con proveedores que están en distintas regiones, en distintos lugares del Perú y dar a conocer los sabores. Hay que trabajar todos los sabores, porque como digo yo siempre, las cremoladas no son solamente ricas, son saludables y es bueno que los chicos, cuando van los papás, yo siempre les doy a probar a los chicos frutas nuevas, porque es una manera de motivar a las criaturas a probar otras frutas que no están acostumbrados. Claro. Entonces, esa es la misión de Curish, que la gente pruebe las distintas variedades que ofrecemos a Curish. Yo creo que año a año nosotros sumamos más clientes que van en invierno también, porque es cuestión de costumbres y las costumbres hay que irlas cambiando y eso con el tiempo, con el pasar del tiempo. Claro. Es que es fantacionalmente también. Sí, cambiar el chip un poco, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, van a mi restaurante, a la cremoladería, dicen, ¡ay, estoy mal de la garganta! Toma cremolada. La cremolada, los médicos te mandan a comer hielo, porque el hielo es desinflamante. Si estás mal de la garganta, cremolada. No hay mejor remedio, más rico. No hay mejor remedio, más rico.